Y antier, el presidente López Obrador aseguró que el proceso de elección del candidato presidencial de la oposición era pura faramaya y que sería el empresario Claudio X. González quien seleccionaría al candidato. Pues ahora dijo que detrás de él está el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara. Ahora, el representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González, hijo, pero desde luego detrás está Salinas y otros. Y él es el que opera y está muy activo Fox, Cuadri, Xochitl, Lili Telles.